Vamos a continuar, iniciamos a continuar con nuestra parte de las noticias, tenemos noticias súper interesantes. En nuestro país hay muchas actividades, hay muchas personalidades que han llegado a nuestro país y una de esas personalidades que han llegado a nuestro país fue la representante la Miss Cuba Universo, quien es Mariela Anchieta. Estuvo de visita a nuestro país, entonces digamos que es un gran acontecimiento porque aproximadamente hace como 30 o 40 años que no había una representante de Miss Universo de Cuba. Así es. Digamos que es un acontecimiento muy esperanzador tal vez, porque tal vez digamos que la isla se está abriendo con este tipo de cosas y eso digamos que posiblemente pues eso vaya poco a poco ir mejorando digamos que la vida, la calidad de vida de los cubanos. En ese sentido estuvo por acá la señorita Mariela Anchieta, coronada recientemente como la reina de belleza que representará a Cuba en el Miss Universo de 2024. La verdad cubana arribó a nuestro país por el aeropuerto internacional de la América, donde fue recibida con una gran ovación de la comunidad cubana. Residente nuestro, nuestra querida Quisqueya. Seguidores y representantes de diversos medios de comunicación organizaron un encuentro dirigido por la señora Tenaira Rodríguez, empresaria cubana. Y digamos que ella le preparó este encuentro a Mariela. Entonces la empresaria y modelo de 21 años se encuentra en tierra dominicana para reunirse con los destacados diseñadores Yanina Azar y Lionel Lidio, a quienes eligió para ser como encargado de confeccionar su vestuario para el certamen de Miss Universo, lo cual se va a celebrar el próximo 16 de noviembre de este año en México. Mariela es la primera Miss Cuba en ser elegida en 57 años, en 57 años, luego de que el príncipe Julio César reconoció el diseñador y el asesor de moda venezolano. Adquiriera la franquicia de Miss Cuba Universo, el cual contó con el apoyo de empresarios cubanos para realizar el certamen. Flore Lauten fue la última cubana, la última Miss Cuba que participó en el certamen en el año 1960, tras la aprobación del concurso en el país. Ya tú te puedes imaginar, en el año 1960 fue la última Miss Universo que tuvo Cuba. Y en ese sentido, pues, la nueva Miss Universo fue coronada por el representante de la organización Miss Universo, Osmer Sosa, en una ceremonia realizada en el Milander Center, en el corazón de Hayalía, Miami, donde viven cientos de inmigrantes cubanos. Pues nada, esperamos que, bueno, 80, quien promueve la salud, mira eso, hablando de eso, 80 promueve la salud mental como una de sus principales causas sociales. Es modelo profesional, siendo imágenes de grandes marcas de renombre y propietaria de la línea de productos para el cuidado de la piel Alma Face Skycur. El universo cubano aprovechó la visita en la República Dominicana para visitar varios medios de comunicación, realizar algunas obras sociales en el sector vulnerable. Pues realmente esperemos que, digamos que, esperemos que este sea, digamos, que el inicio de que Cuba haga su apertura, ¿no?, al mundo. Porque en definitiva, lo que necesitamos es el bienestar de todos los cubanos. Y realmente hay que reconocer que es una mujer realmente muy hermosa. Y bueno, esperemos que, que yo estoy segura que ella va a quedar. Pero ella vive en Cuba o en Miami? Ella vive en Miami. Pero aparentemente, Rafael, si el gobierno cubano no dice que es representante de Cuba, no pueden hacerlo. Ah, sí, parece que el visto bueno. Cuba, al final va a tener que abrirse, porque las circunstancias lo van a obligar. Yo acá estoy hablando de mis mundos y de belleza. Tú sabes que precisamente la RD Fashion Week es la semana de la moda de la República Dominicana. Tiene 15 años celebrándose y precisamente en el día de hoy se celebra la edición, inicia la edición número 15 con la apertura de RD Fashion Week 2024. Da inicio hoy a esta edición de sus 15 años de historia en la pasarela de la moda dominicana. En esta ocasión, bajo el inspirador lema Destino de Moda, este icónico evento se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en las instalaciones del Hotel Mario Piantini, transformándose en un vibrante escenario donde la creatividad y el talento se entrelazan en cada desfile. En esta ocasión, el concurso está dedicado a Estados Unidos como país invitado de honor, lo que promete enriquecer la experiencia del evento y resaltar la riqueza de la diversidad de la moda a nivel internacional. El CEO de RD Fashion Week, Melky Díaz, expresó su profunda experiencia y gratitud con relación a la ceremonia de apertura y manifestó que hoy celebramos 15 años de RD Fashion Week, un evento que ha vestido a nuestro país con la elegancia y la sofisticación de la moda. Este año, lleno de alegría incondicional de marcas, instituciones y personas maravillosas que han creído en esta plataforma. Como dije, cuenta con la participación de Estados Unidos, la inclusión y el apoyo de diseñadores emergentes, que son pilares para fundamentar la moda en nuestro país. Además, el CEO anunció el lanzamiento del Instituto RD Fashion Week, que es una iniciativa que busca fortalecer la formación y el apoyo a los nuevos talentos de la moda de la República Dominicana. manifestó que la idea es rendir homenaje a todos aquellos que trabajan arduamente detrás de la cámara, haciendo posible que cada año este evento brille con luz propia. Su esfuerzo y dedicación son un verdadero motor para RD Fashion Week. El CEO dirigió un mensaje a los asistentes y aliados del evento y le dio la gracia por valorar y apoyar a los artistas del diseño, que con cada pieza que viven en la pasarela, plasman no solo su talento, sino también sus emociones. Así que, Yocata, vamos a darle seguimiento a estos días de desfile de RD Fashion Week, porque de verdad que es todo un espectáculo este evento todos los años. Efectivamente, Rafa, un poco así para, digamos, que aportar a la información que tú acabas de decirnos, ya también, o sea, un poco complementa la información. Por eso, tú sabes que como Estados Unidos es el país invitado, ellos han apoyado a los jóvenes, a los diseñadores emergentes. Entonces, hay una colectiva de los diseñadores emergentes que han sido apoyados por la Embajada de Estados Unidos. Otra cosa interesante es que la Escuela de Diseño de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está también participando con cuatro diseñadores. y yo vi por ahí una muestra de la cosa que ellos van a presentar, porque nos mandaron una pequeña nota. Y realmente es muy interesante, realmente los muchachos de la UAS están bien preparados y realmente tienen mucho, digamos, mucho que ofrecer. También los muchachos del Instituto Tecnológico Comunitario San Luis van a participar. Van a participar. Parece como cinco chicas diseñadoras egresadas del Instituto Tecnológico San Luis van a participar. Que eso es muy interesante. Digamos que yo entiendo que es una plataforma que le va a abrir mucha puerta a esos jóvenes que van a participar en la misma. Entonces, yo entiendo que eso está bastante, digamos que bastante chévere. Y realmente, digamos que ahora mismo la RD Fashion Week se ha convertido en la plataforma principal de moda en nuestro país, porque antes teníamos a Dominicana Moda. Pero hace unos años, después de la pandemia, pues ya después de la pandemia, no la han, digamos que ha vuelto, no la han vuelto a realizar. Entonces, digamos que RD Fashion Week es, digamos que la principal plataforma de la moda en nuestro país. Bueno. Pues vamos a apoyar o va a darle seguimiento a todo esto. Claro que sí. No, tenemos a Mili y también tenemos a otra persona que... Ya Mili fue ayer al desfile de Janina. Entonces, y también tenemos por ahí una representante que, bueno, ya espero que vaya. Porque ya vaya, entonces, para que nos traiga, digamos, las informaciones. Tus reportes. Qué pasó por allá exactamente, los reportes de Dominicana, de RD Fashion Week. Bueno, Rafa, mira, digamos que en estos días esto está lleno de concurso y de premios, ¿no? Y claro, está nuestra alma máster, como uno dice, ¿verdad? La Sociedad Dominicana de Medios Digitales está lanzando el premio a la comunicación digital. Y en ese sentido, tengo por acá que dice el comunicado como sigue. Sodomé dice, complace en anunciar la creación de un galardón innovador que busca fomentar la difusión del contenido de alta calidad en las plataformas digitales de noticias. Este premio está alineado con los principales, con los principios éticos y profesionales y normativas legales que tiene como objetivo incentivar reconocer las mejores prácticas de la comunicación digital, fundamentando el contexto actual de la información. En ese sentido, la premiación, cuyas categorías y criterios están definidos en detalles en un reglamento aprobado durante nuestra asamblea. Una asamblea que se hizo este año, el 15 de junio, está dirigido a comunicadores y medios digitales de diversas índoles, incluyendo sitios web de noticia, versión digital y periódico, noticiario televisivo, programa de radio online, redes sociales, podcast. Asimismo se reconocerán los aportes significativos de las instituciones públicas y privadas que promueven la calidad y el impacto positivo en el ambiente de comunicación digital. Nuestro querido presidente, el señor Ramón Chávez, subrayó la relevancia de la inmediatez y el alcance que ofrecen los medios digitales en el contexto informativo. Es crucial orientar a los ciudadanos mediante contenido veraz y de calidad. Y este medio tiene el propósito de destacar a aquellos que están comprometidos con esa misión, expresó nuestro querido presidente Chávez. Por otra parte, Ramón Omar Rivera, quien es el director internacional y ideólogo del premio, anunció que se tomarán en cuenta participación de medios internacionales, así como colaboradores de miembros institucionales, como colaboradores de miembros y instituciones homólogas en otros países como Sodomevi, las cuales han establecido alianzas estratégicas. Esta integración internacional en que será la competencia y le llevarán esos estándares de calidad en la comunicación digital. Por acá dice, el lanzamiento oficial de Garantón se llevará a cabo en los próximos días en el prestigioso Hotel Cataluña Santo Domingo. Digamos que quiero resaltar así un poquito, hablar sobre el premio. Y digamos que la importante labor que hace Sodomedia con nosotros los digitales es que nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos todo, digamos que una estructura legal que nos aporta un soporte y una dirección. Entonces nosotros tenemos que regirnos por ciertos reglamentos y éticos que tenemos y que digamos que pone a todos los miembros del Sodomedia en un buen sitial. Otra cosa importante es que Sodomedia ha estado haciendo encuentros internacionales con instituciones homólogas. Se hizo uno en Panamá, se hizo uno en Colombia, son con instituciones homólogas. Y digamos que es bastante enriquecedor para nosotros los medios digitales, sobre todo que ahora digamos que cualquiera puede hacer un medio y muchas veces lo que hace en vez de informar y educar, lo que hace es informar y educar. Entonces digamos que nosotros tenemos como esa cosita de que ese criterio principal de informar y no desinformar, de asegurarse que las noticias sean verdad, de no reproducir noticias de esas que son fe y todo eso. Por cierto, en estos días estuve tomando un taller muy interesante que nos dieron en Sodomedia sobre eso, sobre las noticias fe y todo eso. Entonces digamos que nada, ahí estaremos presentes y estaremos participando. También. A ver, Rafael, estamos en el canal donado, ¿no? Así es. Digamos que a nosotros nos toca una categoría, Rafael, que es bien competitiva, porque hay gente que están haciendo un súper trabajo ahí. Hay gente que están súper famosos, que están en la categoría de nosotros. Nada más el hecho de competir nos alienta a ir, qué sé yo, haciendo un trabajo más especial, más bonito, qué sé yo, con más ética. Efectivamente, Rafael. Bueno, pues nada, entonces, nada, Rafael. Continúas tú con la próxima noticia. Así es, Yocasta. El Ministerio de la Juventud, encabezado por su ministro, Carlos Bardet, realizó el lanzamiento oficial del programa Becas Camino, una innovadora iniciativa que otorga 150 becas a estudiantes sobresalientes de todo el país, con el objetivo de potenciar su desarrollo académico y el liderazgo. En un evento realizado en el Salón de la Cariástide del Palacio Nacional y presidido por el presidente Luis Abinader, este reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el futuro de la juventud dominicana. Este programa, Yocasta, está dirigido a los estudiantes que han obtenido el prestigioso diploma de máxima excelencia, otorgado por el Ministerio de Educación, busca no solo reconocer su éxito académico, sino también brindarle un apoyo integral que facilite su formación profesional y su crecimiento personal. En el discurso, el ministro de la Juventud, Carlos Bardet, motivó a los jóvenes a continuar con su esfuerzo y dedicación. El manifestó que sigan soñando, pero no solo soñando, sino que sigan trabajando con fuerza y con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, se acerca a hacer realidad ese sueño que tanto anhelan. Durante estas ceremonias se entregaron becas a jóvenes provenientes de 32 provincias del país. Como símbolo de un compromiso tangible hacia la excelencia académica, los beneficiarios de la beca Camino, del Ministerio de la Juventud, recibirán el respaldo necesario para cursar estudios superiores en la institución educativa superior, contando con recursos adicionales, como recursos para su manutención, para el transporte, para material académico y un seguro médico también incluye esta beca. Bajo el liderazgo de Luis Sabina D. Esta y otras iniciativas destacan el firme compromiso por la juventud dominicana al apoyar programas que no solo brindan mayores oportunidades educativas, sino también promueven el desarrollo profesional de los jóvenes en el país. Durante esta ceremonia también hubo una participación del Ministro de Educación, Ángel Hernández, quien destacó la importancia de la educación como herramienta transformadora, señalando que la excelencia académica es el camino hacia el crecimiento y bienestar de una nación. En el evento estuvieron presentes Ramón Urín, que es el rector del Instituto Técnico Superior Comunitario, Ángel Cheque, el que es viceministra del Servicio Técnico y Pedagógico del Ministerio de Educación. Además, asistieron los viceministros de la Juventud, Vicente Luis Peña Peralta, que es el viceministro técnico y de Planificación, Eloisa Luna, que es la viceministra administrativa y financiera, Ángel Ramírez, que es el viceministro de Extensión Regional, Francisco Santiago, viceministro de Supervisión y Ejecución del Programa, y Endry González, que es el viceministro de Política Pública. Además, Fernando Lagares, el viceministro de Emprendimiento. Reitero que esta beca los beneficiarios recibirán cobertura total de la matrícula universitaria, estipendio mensual para mantención y transporte, materiales académicos, seguro médico, gestionado a través del Servicio Nacional de Salud, y además, asesoramiento académico y vocacional, esto en colaboración con la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. ¿Qué te parece, Yocasta, sobre esta iniciativa del ministro de la Juventud, de esta beca Camino, se llama? Excelente, Rafael, excelente, porque realmente, mira, independientemente de lo que a veces uno dice, bueno, ¿por qué le sirven esa beca? ¿Por qué le sirven una carrera? ¿Por qué le sirven una carrera? ¿Por qué le sirven un trabajo? ¿Qué sé yo? Pero en realidad, yo entiendo que ese es el camino, Rafael, y tenemos que prepararla. De hecho, por ejemplo, es que no solamente a esos jóvenes se les da una formación académica, sino que se les prepara para la vida, y digamos que si en el primer momento ellos no encuentran un, digamos que, una línea, o sea, un trabajo en la carrera que ellos han tomado, pero tienen una formación también, acuérdate que en las universidades se les daba formación, digamos que, para liberarse, por ejemplo, despertar el liderazgo, ese tipo de cosas. Y nadie sabe si en ese grupo de jóvenes son los que van a dirigir a nosotros, en los próximos años, o también lo que cambia en la forma, porque de repente dicen, óyeme, no me funcionó esto así, vamos a poner, vamos a tomar otro tipo de, digamos que de acción, porque de eso se trata. Entonces, yo siempre estoy de acuerdo en que, digamos que la educación es la base de la desarrollo de los pueblos. Los pueblos que no están educados simplemente no se desarrollan, se quedan en el ostracismo y no llegan a ninguna parte, no llegan a ninguna parte, su población no tiene bienestar y por lo tanto, digamos que es una población que siempre va a vivir con, o sea, va a vivir mal que no va a tener bienestar. Entonces, yo entiendo que sí, yo entiendo que de una u otra forma, ese tipo de ayuda, pues, digamos que funciona. En la familia donde a un joven se le otorga una beca en esas condiciones, que no es una simple beca de que de solamente una ayuda, no, no. Es prácticamente todo entonces, eso es una bendición. Pero, claro que si además esto también, ya como para terminar el comentario, esto ayuda, esto motiva a los jóvenes a seguir, porque dicen, ok, tengo una esperanza, míralo ahí, mira, si tengo las calificaciones, pues entonces yo voy a poder obtener, digamos que una beca que me va a permitir cambiar mi vida, transformar mi vida, porque en definitiva es así. independientemente de lo que sea, o sea, no es lo mismo, Rafael, una persona educada en un barrio que una persona que no esté educada en el mismo barrio. Pueden estar los dos en el barrio y no el mismo comportamiento, ni va a ser la misma, no va a ser la misma, digamos, calidad de vida, no es la misma. Nunca, nunca en la vida. Gracias. 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 Gracias.